Bueno, hoy estamos a 1 de noviembre de 2023 y voy a tocar el órgano sin ver el teclado, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué sale Bueno, vamos a ver qué sale Bueno, vamos a ver qué sale Voy a cambiar un poco Bueno, vamos a ver Ahora es como si le diera al órgano en vez de al piano, ¿vale? Vamos a ver qué pasa por aquí Bueno, vamos a ver qué sale Bueno, vamos a ver qué sale Bueno, vamos a ver qué sale Se acabó, ya vale por hoy, otro día más, otra manera, ¿vale? Venga, termino ya Bueno, vamos a ver qué sale Bueno, vamos a ver qué sale